Lagarto, algunos títulos entonces, los pedidos de ayuda social crecieron un 20%. El gobierno provincial admite el agravamiento de la pobreza. Los planes para asistencia alimentaria de personas están sobre ejecutados. En las últimas semanas, miles de cordobeses se sumaron al PICOR o solicitaron ayuda extra para comer, para comprar alguna garrafa o para pagar alquiler. En desarrollo social, entre comillas, no dan abasto. Pero, sigue, otro posible femicidio, Iván, encontraron muerta a una mujer en Marcos Juárez, fallada en su vivienda, la víctima fue asesinada de un escopetazo, calibre 16, el principal sospechoso por el hecho de su expareja, capturado horas después del crimen en la vía pública de ese lugar. Seguimos, tercer título, brutal asalto a un abuelo de 75 años en Río Cuarto. El doctor anciano se refugió en el baño de su vivienda tras las agresiones recibidas por parte de ladrones que irrumpieron en su domicilio. Luego del operativo se logró la detención de un hombre de 33 años, quien habría participado de este delito aberrante. Seguimos, en pantalla dice la tragedia de Guatemala. 72 personas murieron tras la erupción del volcán de fuego. Asimismo, se mantiene el operativo de búsqueda de desaparecidos, porque el número es incierto, según fuentes policiales. No tienen ni idea de qué pudo haber pasado con varias personas. Un funcionario elige cobrar como empleado. ¿Por qué? Porque gana más. Adián Lopresti es municipal, tiene bonificación y prolongación de jornada. Y perdía si cobraba como director del CPC de Ruta 20. Su sueldo como municipal supera un 25% al de sus pares que dirigen otro CPC. Por eso, y me quedo acá, me parece que la orgánica municipal debería ser cambiada. Otro título. Todo proceso de legalización del aborto es inconstitucional. Aquí ya lo manifestamos conforme lo expresado por un constitucionalista. Pero esto lo dijo Juan Bruges, diputado cordobés, Unión por Córdoba, quien se opone al proyecto de ley que debate la Cámara Baja. Ese aspecto se deriva de tres pactos. ¿Cuáles son los pactos? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos al Niño y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Si se aprueba la despenalización, entraríamos en conflicto a nivel internacional. Bueno. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo? Ah, qué linda pregunta, quizás. Pero a ver. Si los constitucionalistas dicen que de aprobarse este proyecto sería... ...inconstitucional. ...inconstitucional, ¿para qué estamos perdiendo tiempo y discutiendo? Bueno, siempre es bueno debatir, discutir. Lo que usted está diciendo, y yo trato de agregarle un elemento más, es que antes de empezar el debate, la iniciativa que llevó el propio Poder Ejecutivo a nuestro querido Parlamento, llámese Congreso, debería haberse hecho de otra forma. Es decir, a ver, nosotros tenemos pactos internacionales, ¿vamos a modificarlo, Constitución, para que al modificarla podamos hacer eventualmente la despenalización del aborto? Ese es el tema. Y después, aplicarlo, ¿sí o no?, conforme a lo que vote la gente. Bueno, pero esto nadie lo planteó claramente en el debate. Ah, por eso yo dije hace un mes, constitucionalista, y lo manifestamos acá. Acá, el tema está en que muchas veces discutimos leyes y después las vetamos. En este caso, apenas, vamos a suponer que se aprueba la despenalización. Bueno, el gobierno acepta democráticamente toda la historia. Aparece un Juan Pérez cualquiera y dice, momentito, están estos tres pactos, y lo que tiene que hacer cualquier juez y cualquier cámara, y hasta la Corte Suprema de Justicia, es darle el aval. Pero no es porque uno esté en contra o a favor del aborto. Sino porque la ley está así. Porque vos hiciste un elegante. Claro. O sea, hacernos pasos como corresponde. Argentina, sí. Vamos. Otro título más. El salvaje asesinato de abril a juicio. Daniel Ludueño le ha acusado de haber raptado, asesinado a la nena. Deberá responder por abuso y homicidio, crímenis causa. El caso, en caso de condena, recibirá una pena de prisión perpetua. La nena fue hallada, asesinada en enero pasado, en el baldío de Alta Córdoba, de nuestra capital. Episodio que hemos cubierto ampliamente. Otro título. Los inhibidores de alarma. Otra vez delincuentes camuflados en autos de alta gama para intentar evitar cualquier control policial. Parece una modalidad extendida en el mundo de Lampa. Y ayer volvió a repetirse, casi diría en el lugar de origen de esto, ¿no? En Barrio Jardín. Con dos jóvenes y un vehículo Audi A3. Y este es el último título.